Bueno, ya vamos a hacer el ejercicio número 4. Voy a ver si saco el lápiz un poquito más grueso. Bien, aquí el ejercicio 45. Ahora tenemos que hacer unas divisiones de fracciones. El apartado A es que tenemos que dividir cuatro novenos entre nueve doceavos. Es un símbolo de división de fracciones. Bueno, pues entonces, ya sabéis que cuando tenemos dos fracciones, partido por B y las dividimos, esto es equivalente, esto es una D, a hacer el producto del inverso del segundo. De la segunda fracción, ¿no? De la fracción que divide. Y claro, el inverso de C partido por D es D partido por C. Con lo cual, lo que quiere decir eso, es que tenemos que hacer el producto en diagonal, así, y el otro producto en diagonal, el verde, lo ponemos en el denominador. Podéis hacerlo como... Esto, lo de multiplicar en cruz, viene de entender la división como una multiplicación por el inverso. Es algo análogo, bueno, sí, análogo, a lo que hacemos con la resta, ¿no? La resta de dos fracciones la podemos entender como la suma, ya lo hemos comentado, ya lo he comentado varias veces, la suma con el opuesto del sustraendo, que es C partido por D. Es decir, se puede poner así, A partido por B más menos C partido por D. Y, como habéis visto antes, el signo menos lo agrupamos convenientemente en el numerador para luego acabar el cálculo, ¿no? Pues bien, aquí nos pasa algo también, nos pasa algo parecido con el producto, con el cociente de, o de división de fracciones. Muy bien, pues esto es 4 por 12 partido por 9 y por 9. Porque estamos multiplicando medios, extremos, y ponemos los medios en el numerador y los extremos en el denominador. O sea, es lo mismo que hemos hecho antes. Esto aquí, y esto otro que estoy señalando en el numerador, ¿vale? Bueno, pues entonces vamos a ir, vamos a simplificar un poco. Porque el 12 y el 9 son 12, 9 y 12 tienen divisores comunes, 3. 3 es común a 12 y a 9 como divisor. Por lo tanto, al dividir entre 3 nos queda aquí un 4 y aquí un 3. Entonces esto es 4 por 4 dividido por 9 por 3. 4 por 4 es 16 y 9 por 3 es 27. Y ya tenemos el resultado del apartado A. Vale, el apartado B, 3 dieciséisavos, dividido entre 75 partido por 96. Bueno, pues antes de hacer nada vamos a simplificar. 75 y 96 porque son divisibles ambos entre 3, 75 dividido entre 3 es 25 y 96 dividido entre 3 es 32. ¿Vale? Bueno, pues entonces esto es equivalente a decir, esto está dividido entre 25 y 32 agos. Y como ya estamos viendo, al multiplicar en cruz, pues esto nos da 3 por 32 dividido entre 16 por 25. Bueno, ahora 32 y 16 también son divisibles ambos por 2, nos queda 16. Ah, lo que digo, 16 es la mitad de 32, ¿no? Entonces dividido entre 16, aquí nos da un 2 y aquí nos da un 1. Por lo tanto esto es 3 por 2 dividido entre 1 por 25, son 6 partido por 25. Vale, ya tenemos el resultado del apartado B. Ahora vamos a hacer el C. Voy a borrar aquí. Voy a borrar esto. Voy a borrar esto. Voy a utilizar un lápiz un poquito más pequeño. De un milímetro. Así, C. El apartado C es 9 catorceavos dividido entre 3. Bueno, pues esto es 9 catorceavos por el inverso de 3, que es un tercio. Entonces 9 y 3 se simplifican. Esto al dividir entre 3 nos queda 3 y al dividir 3 entre 3 nos queda 1. Por lo tanto es 3 por 1 partido por 14 y por 1 nos queda 3 partido por 14. Vamos a hacer ahora el D. El D es 15 veinticuatroavos que va dividido entre 45 y 48. Bueno, se puede simplificar 45 y 48 entre 3. Esto nos da 15 y esto 16. ¿Y qué más? Se puede simplificar también 15 y 24. Porque son divisibles entre 3. Nos da 5 octavos. Por lo tanto, esto es lo mismo que 5 octavos dividido entre 15 y 16 agos. Y ya multiplicando por el inverso, es decir, en cruz, 5 octavos por el inverso de 15 y 16 agos es 5 por 16 dividido entre 8 por 15 o 15 por 8. Por la propiedad conmutativa. Como esto es 2, 16 entre 8 es 2. Nos da 10 partido por 15. Pero claro, 5 divide tanto a 10 como a 15. Por lo tanto nos da un 2 ahí. Y aquí un 3. Así que esto, el resultado final, es 2 tercios. 2 tercios. Estos son los resultados. Bueno, ahora vamos a hacer, a ver si queda alguno, quedan dos, el E y el F. Vamos a hacerlos aquí. Tengo que borrar alguno de estos. Borro el B. Ya lo habréis anotado. Supongo. Si no volvéis atrás en el vídeo y lo anotáis para aquel vídeo, echadlo para atrás y lo copiáis. Este es el apartado E. Vale, apartado E. Es 13 partido por 18, dividido entre 39 partido por 42. Bueno, vamos a multiplicar ya directamente en cruz. 18 por 39. Y, a ver, 13 y 39. 39 es múltiplo de 13. Al dividir entre 13, esto nos queda un 1 y esto nos queda un 3. Así que nos queda un 1 por 42, dividido, partido entre 18, por 3. También podemos dividir entre 6, 42 y 18. Entonces esto nos da 7 y esto nos da 3. Dividiendo entre 6, repito. 6 es divisor común de 42 y 18. Así que obtenemos 1 por 7, partido por 3 por 3. Y ya finalmente, esto es 7 por 1, 7 y 3 por 3, 9. Esta fracción ya es irreducible. Y finalmente nos queda el apartado F. F es 30, partido por 7, dividido entre 2, partido por 21. Multiplicamos en cruz. 30 por 21, dividido entre 7, por 2. Entonces fijaros que 21 y 7, como mismo divisor, es 7. Al dividir entre 7 nos queda un 1 donde estaba el 7 y un 3 donde estaba el 21. Y también 2 y 30 son divisibles ambos entre 2. Nos queda un 15, al dividir entre 2, en lugar del 30. Y al dividir entre 2 el 2, un 1. Por lo tanto, 15 por 3, dividido entre 1 por 1 es 1, son 45. Partido por 1, 45. Bueno, pues eso es todo. Ahora sí que hemos terminado. Hasta la próxima tarea. La voy a corregir mañana.